Hola, ¿cómo están? Bueno, lo prometido es de hoy, aquí traigo este pack opening de Division Rivals y de FUT Champions. Ya tengo pensado qué es lo que voy a hacer con esas monedas de Division Rivals. Sí voy a reforzar a mi equipo italiano, bueno, de la liga italiana, y vamos a jugar un partido de squad battles, para que empecemos a grabar y todo esto, así que bueno, vamos a darle a las 58.000 monedas, soy división 5, y bueno, no soy, bueno, ni mucho menos, ven mi récord arriba de la pantalla ahorita que aparezca, bueno, el que no, estoy lejos de ser profesional. Bueno, tengo 60.000 monedas, ah, sí, estas de FUT Champions. Ya en el video anterior que subí, que era de la cuarta división de Inglaterra, subí lo que logré, que eran 12 victorias. Bueno, ahí están mis recompensas. Vamos a ver. Que sea Messi, 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 Messi. ¿Qué es esto? Ay, güey. Pues, supongo que este. Pero no estoy muy seguro si lo voy a usar o no. Realmente no sé si daré alguno de estos, así que... Pues órale. No tuve suerte en esta elección. Yo dije, ojalá salga Messi, pero no, no me salió Messi. Entonces, vamos a buscar... Spax. Tampico de tamaño. Vamos a ver si tengo suerte. Ay, no es caminante. Bueno, tiene paneles. Francés. Defensor. Del City. Ya lo tengo, no mames. Ya lo tengo. Ay, coño. No, realmente no hay nada, güey. No hay nada, eh. Que me... Convenza, no. No, no, no. Puede ser lo mejor, pero... No. La verdad no me fue bien. Ah, me salió un 3 repetido de apulido, mira. Ahí va. Por lo menos, lo voy a dejar, lo voy a dejar, pero no, mejor lo pongo en venta. A ver. Lo pongo ahí. En venta. No. 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 Pues sí, yo creo que unos 2.000 si le... Le saco. Bueno, es para lo... Lo pongo en mente. Vamos a ver si aquí hay algo bueno. No, no hay nada, güey. Bueno, tiene paneles. Ah, cabrón. Oye, pues no está mal, eh. Solo que no tengo equipo portugués. No tengo equipo de liga portuguesa, pero bueno. Ok. A ver, ¿cuánto se vende este? No, no, vale. Ok. Pues no hubo... Mucha suerte, la verdad. No. No. No hubo suerte. O sí. No. La otra vez me salió... Otsil. No, aquí puedo sacar lo que son las mismas moneditas. Igual aquí. Igual lo podrá considerar vender a este. Sí, yo creo que sí lo va a vender, eh. Yo creo que sí lo voy a... A vender. Y bueno, luego pongo el... El precio. ¿Qué más hay acá? Ok. Ok. Bueno, no... Pongo mucho, pero bueno. Ok, vamos a buscar los dólares que ya... Tengo ahora así 90 mil monedas. Vamos a buscar... Ya tengo a los jugadores que voy a... A elegir. Es un portero... De la serie A. El portero a Juventus. Es el que me... Es el que me... Mira, está barato. Sí, le voy a meter... Le voy a meter un portero para darle... Subir un poquito el nivel. Porque tengo... No más tengo a Donnarumma. No tengo un portero suplente. Ah, el suplente será este... Donnarumma. Que me parece... Que me parece... Este chico me parece un buen portero. Vale. Ahora vamos a buscar... No, no. No, no. A ver, espera, espera, espera. No me acuerdo... Mi equipo está... Yo creo que voy a tener un centro delantero para acompañar a... A Icardi. Ah, ya, antes de que se acabe el tiempo. Venga, me parece... Bien. Vamos a buscar a... Ah, sí, a ver. Era un defensa de la Juventus. El que quiera comprar. Un defensor central. Un defensa de la Juventus. A ver, es Bonucci. Venga, Bonucci. Está... Accesible. Deja a ver si me alcanza para... Bueno, está bien, Barça. Bien, no lo tenía considerado, pero bueno. Lo compro. Y el otro era un medio campo ofensivo que yo ya había visto uno. Hamsik. El que... Quiero traer. Ya. Ya está. Y ahora sí va a ser un equipo fuerte, creo yo. Y vamos a jugar... El partido. Ya les voy a mostrar la... Nada más hago el corte. Y ahorita les muestro la... Cómo quedó la... La alineación. Y bueno amigos, la verdad ya me dio a grabarme. Así que ya mejor lo hago como hacían los videos antes con el puro odio. Bueno, esta es la alineación que... Que tenía el equipo sin... Sin las este... Contrataciones que... Que ustedes acaban de ver. No era malo el equipo, pero... Sentía que le faltaban... Jugadores, ¿no? Eh... De calidad. Y... Bueno. Ahora lo están viendo ustedes. Cómo yo acomodé este equipo. Igual déjenme en los comentarios si dices... No, mejor fulanito. Ponlo para la izquierda. Ponlo a la derecha. Pero bueno. Creo que así está todo bien. Ahí están viendo la... La alineación. Eh... Con la que voy a jugar... Full Champions. Con la que voy a hacer el ridículo seguramente. Porque la verdad, créanme. Soy malo. Si no... Vean... Vean mi récord, pues... Jeje. Es... Es negativo. Y bueno. Ahora les voy a mostrar cómo quedó el equipo alternativo. Que... Pues hay que usar un equipo alternativo para... Y poner estos titulares... Ponerlos en la banca para... Que... Se recuperen, ¿no? Del... Del... Del equipo... B. Que... Que... Pues... No... Me parece un mal equipo. Digo... Creo que está económico. Pero... Bueno. Ahora sí vamos a jugar... Es un partido de squad battles... Contra la... Plantilla destacada. He jugado unos partidos antes de... Bueno... Contra los... Rivales que salen... Y se actualizan cada día. Pero... Quise dejarles la plantilla destacada para esta ocasión. Así que... Vamos a jugar... Y... Ay... Cómo me cagan estos cabrones. Que se ponen el mismo uniforme local y de visitante. Y... O en... O en algunos casos... Eh... Del mismo color. Diferentes uniformes pero del mismo color. O sea... No chinguen. Pero bueno... Esa fue la plantilla del... Del... Del rival. Ahora muy... Muy buena la verdad. Hay que recorrerlo. Y bueno... Ahora arrancaba el partido. Venga... A la primera muchachos. Luego, luego... Me fui con todo el ataque. Poste. Cero igual una. Luego... Pero... Luego después de un rato... Y muevele. Y muevele. Y muevele. Poste. En serio van dos. Y bueno... Luego el... El rival. La primera jugada que más o menos me armó. Vean en qué terminó. Bien dicen que goles que no hace. Son goles que te hacen. Y aquí el equipo rival me hizo... El primero después aquí. Me equivoco en ese pase. Y luego aquí... No, no. Pero me hicieron gol. Es otra jugada donde me vuelvo a equivocar. Donde... Es que de veras yo... Ni aunque me dieran a los mejores once de cada posición. Ganaría... Partidos. Error. Una más. Una más. Qué errorzote. Decide reventar. Bueno, yo ya sabía que el partido lo... Lo iba... A perder. Porque ya estaba muy... Complicado. Pero dice... Bueno, ¿metemos el del honor? No, ni eso. No fue mi partido. Y bueno, al final me terminan haciendo otro gol. Esto quedó 4-0. Bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado el video. Voy a subir más videos de Ultimate Team. Nos vemos en el siguiente video del canal. Un saludo.